La primera vez que tuve miedo fue el primer día de colegio. Sonó el timbre y empezaron todos a correr y yo no tenía ni idea de dónde ir. Y me eché a llorar. La primera vez que sufrí fue cuando mi hermano se fue a vivir al extranjero. La primera vez que hice el amor, la verdad es que fue justo como lo había soñado. Se llamaba Esteban. ¿Que me enamoré? Oye, dices que me enamoré de verdad. Fue inevitable. Inesperado. Intenso. Intenso. Gracias por ver el video.